El Hospital de Psiquiatría, el Hospital de la Unión y el de Chalatenaco. Equipamos el nuevo Hospital Regional de San Miguel para atender pacientes del oriente del país. Reconvertimos en tiempo récord el Hotel Siesta en el nuevo Hospital La Ceiba, que podrá atender a 200 pacientes de COVID-19. Inauguramos en solo días los hospitales de Jiquilisco y Tecoluca para atender a 500 pacientes. También inauguramos el nuevo Hospital de la Segunda Brigada Aérea cerca del Aeropuerto Internacional. El hospital de Cifco lleva un 50% de avance en el área de hospitalizaciones y cuidados intensivos. Y ya empezamos con una segunda etapa que tendrá 2.000 camas hospitalarias más. Pronto tendremos hospitales más equipados, no solo para luchar contra el COVID-19, sino para dejar una herencia para la salud de todos los salvadoreños. Mientras tanto, en esta etapa más crítica y de mayor contagio, debes quedarte en casa. Es la única forma de no enfermarse. Gobierno de El Salvador.